Amado Dios, permite que hoy sea un día lleno de dicha y paz. Que mis proyectos y planes se concreten, si estos se apegan a tu voluntad. No me sueltes la mano, glorioso Señor, y sé mi guía por los caminos del bien. Amado Dios, Dios de gloria, soberano nuestro, que moras y reinas en el cielo, como también en la tierra. Hoy como siempre me dirijo e inclino ante ti para agradecerte de todo corazón por la bendición que me das de vivir un día más. Porque me permites apreciar tu grandeza y tu maravillosa obra en cada rayo del sol, al respirar el aire puro de esta mañana. Te doy las gracias, Señor, porque tengo alimento en mi mesa, por la bella familia que me has dado y por las infinitas bendiciones que llegan a mí. Gracias a tu infinita bondad, que inmerecidamente se manifiesta en mi vida todos los días. Padre mío, me agrado y me recreo en tu palabra. Tengo la seguridad de que si te obedezco y evito el mal camino, me harás triunfar. Señor, ya que con tu aprobación todo es posible. Por eso te pido, amado Señor, que me llenes de voluntad, de anhelo de servirte y nunca fallarte. Señor, te pido que me lleves de la mano por el sendero de los justos que sólo tú conoces bien. Y siempre me des fuerzas a andar por él. Ayúdame, Padre, a ser como el arbusto que crece al lado de corrientes de agua pura, que en cada estación da sus mejores frutos y su follaje no se marchita. Y así, el éxito será mi aliado, tal como lo dice tu palabra. Dios Todopoderoso, te ruego, nos protejas a mi familia y a mí. Que el peligro esté lejos de nosotros y que las personas perversas no se nos crucen en nuestro camino. Dios Todopoderoso, te pido con fe, mi Señor, que nos protejas de toda enfermedad y también de las dolencias del alma. Dios de gloria, eres mi escudo y eres el que me da fuerza y quien sostiene mi voluntad. Mi Señor, por favor, déjame ser instrumento de tu paz y de tu obra, para así poder llevar conmigo tu palabra y así mostrársela a todo el que sienta necesidad de ti. Te ruego, amado Dios, que me guíes y me muestres el camino. Oye, Señor, mi oración y mis súplicas, aún sabiendo que soy imperfecto y que cometo errores. Por eso, te imploro por tu perdón. Por favor, Padre mío, lléname de humildad para saber perdonar a quien me ofende. No dejes, Señor, que yo caiga en la tentación y líbrame siempre de todo mal. Amén.